Tacaño Tacaño Amarrete Agarrado Duro Rata Laucha Ratón Ratón o rata coluda Rata Bolsillo con espina Garronero Tiene un cocodrilo en el bolsillo Fijotero Agarrado Amarrete Tauro Cagón Si caga por pagar Cagón Codito Codito No seas codito Pegarle en el codo para que afloje Es más fácil pillar que un vidrio que saca de 60 o a él Devoto de la Virgen del Codo